Yo Bolaño escribía sobre todo de noche, era bastante lechuzo y combinaba el escribir con ver mucho televisión, programas como Gran Hermano que le podían interesar muchísimo, por supuesto leer vorazmente todo lo que le caía en las manos, o bueno, eso es decir demasiado poco, calculaba muy bien sus lecturas pero era un lector ávido y curioso. Bolaño vivía en Blanes, Blanes es una localidad que queda una hora de Barcelona y nuestra amistad, el escenario de nuestra amistad solía ser Barcelona misma, entonces digamos que nunca lo he visto en su propio medio, por lo que él me contaba de su vida como escritor, que es una vida bastante atípica, atípica respecto al tópico corriente sobre lo que es la vida de un escritor, yo creo que es bastante más frecuente de lo que suena. Y lector además, cosa extraña, en lectores de cierta edad, lector de sus contemporáneos. Había también que escuchaba música de rock con auriculares mientras escribía, lo cual es bastante de rock duro, o sea, heavy y no sé exactamente qué, pero escuchaba música muy ruidosa, estaba acostumbrado a trabajar con auriculares y música de rock duro al oído. Pero una vez, por ejemplo, se me quedó pendiente saber qué escuchaba, supongo que habrá quien lo sepa, seguro que Fresan lo sabe, pero yo no.